¡Oh, cómo duele, hijo de...! He esperado mucho para publicar este video. Quería llegar al momento ideal de mi vida como tatuador. Todo empezó cuando hice un video donde en verdad intentaba hacer buenos tatuajes. Y resulté ser un increíble tatuador. Llamé a mi amigo y tatuador profesional, Mike Santa Fe, que me ayudó a entrar a este mundo y mejorar mis tatuajes cada vez más. ¡Es increíble! Un día me dieron la oportunidad de tatuar a Post Malone. Él vive en Utah. Así que junté a mi equipo, alquilé un enorme autobús para todos, preparé mi van especial para podcast y empezamos a rodar. Pero mientras más nos acercábamos, sentí demasiada ansiedad porque no había tatuado a nadie en más de un año debido a la pandemia. Necesitaba hacer un tatuaje diagnóstico. ¡Buenos días, viejos! Decidí tatuar a mi mano derecha a Scott Randolph antes de llegar y sabía muy bien lo que le tatuaría porque nos había pasado algo muy loco en Sudáfrica. Escucha y nos bajaremos para grabar un video en medio de la carretera sobre la pelea de tortugas. ¡Oh, claro que sí! Fuimos a Sudáfrica a surfear y habíamos hablado con una organización defensora de los animales para atrapar cazadores. Nos reunimos con ellos en su sede y nos dijeron que arrestaríamos a personas por vender tortugas en peligro de extinción. Hagan todo lo posible para atrapar a los sospechosos. ¡En verdad vamos a hacerlo! Todos estábamos asustados, excepto Scott Randolph, porque había tomado clases de jiu-jitsu. Soy cinturón blanco. Puede que Scott no sea el próximo Renzo Gracie, pero lo dio todo. Vimos a dos hombres vendiendo tortugas y mientras grababa, vi a Scott y estaba concentrado, estaba listo. Lo tenías tomado del brazo, así que me paré para detenerlo y empezamos a pelear. Y se me escapó. Y empezó a correr. Sí, lo perseguí hasta que me caí en una zanja mientras corría. Él giró a la derecha y tú giraste al suelo. Rescatamos dos tortugas y las llevamos al refugio donde están a salvo hasta ahora y vivirán por unos cientos de años. La mañana siguiente decidimos viajar de Johannesburgo a Cabo Verde y se me ocurrió algo. Decidí comprarle a Scott una capa de superhéroe. Usó la capa en el aeropuerto y mientras surfeaba, jamás se la quitó. Es tan ridículo y tonto pensar que intentamos arrestar cazadores nosotros mismos en Johannesburgo y por eso me emociona tanto mostrarte tu diseño. Es una tortuga con un cinturón blanco, una capa roja y los ojos rojos llenos de furia. El único problema es que será difícil. Preparamos todo y empecé a tatuar a Scott y estuvo quejándose todo el rato. Estoy en mi lugar feliz. No siento mi trasero. No paraba de quejarse. ¡Santo cielo, viejo! Tengo un ataque de pánico. Llamen al 911. ¡Oh, santo cielo! No había tatuado a nadie en más de un año por la COVID, pero lo hice increíble. Y para probarlo, hice que Mike Santa Fe, el profesional, me hiciera el mismo tatuaje para comparar ambos lado a lado. No me voy a quejar tanto como Scott Randolph. Chillaba más que una ambulancia. Ahora es el súper llorón. Iba a llamar al 911. ¿Dónde está Scott? Díganle que se salga un momento. Debo admitir que a Scott no le dieron todo eso. Por supuesto. Creo que había una ventisca por allá. Eran tus lágrimas. ¿Lo están viendo? Scott, cobarde. Ven aquí. Ahora lo que todos esperaban. Observen el tatuaje de Scott junto a mi tatuaje. Sé lo que piensan. El mío es mejor. Ahora sí podíamos encontrarnos con Post Malone. Post llegará en cualquier momento. Sí. ¿Dónde está Steve Bowe? ¿Va a tatuarme o no? ¡Hola, viejo! ¡No te había visto! ¡Bienvenido! Deberíamos empezar. Sí, al diablo. Empezamos. Muy bien. Vamos a conocer a mi perro. Vamos a los perros. Se llama Wendy. Hola, bebé. Vivía en las calles de Perú. Hola, bebé. Opción número uno. Te escucho. El papa con su radio. Es bueno. Me encanta. Opción número dos. Un gallo desastroso. Sí, bien. Se ve bien. Lo sé. Pero tengo uno mejor. Me gusta llamarlo Tieso Malone. Este me encanta. Se parece a mí. Es perfecto. Sí. ¿Sabes dónde te lo harás? Sí, en la pierna. Perfecto. Hola, Wendy. Eres preciosa. ¿Estás nervioso? Mi cuerpo es una obra de arte. Un poco, porque eres una de las personas más famosas del mundo. Pero luego recuerdo que eres un desastre. Tienes razón. Sé que no será tu peor tatuaje. Estoy seguro. ¡Oh, cómo duele, hijo de! ¡Ah! ¡Eso duele! ¡Uf! Se ve bien. Creo que terminamos. No es perfecto, pero mi trabajo no es perfecto. Tu trabajo es arte. En cuanto terminé de tatuar a Post, Post me tatuó a mí. Respeto demasiado a los tatuadores. Cielos, ya te marqué de por vida, viejo. Sí, viejo. Hice un tatuaje. Muy bien. Así es. Mira las líneas. Son como... Debería arreglar la erección. Y Post es tan genial que nos invitó a todos a su casa después. Post Malone tiene una daga de dos mil años de antigüedad. Y voy a balancearla en mi nariz. Está bien. Si se me cae, me va a salir muy caro. ¿En serio lo harás? ¡Aaah! ¡Oh! Eres muy bueno. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hiciste! Gracias, amigo. Claro que sí. Tiene un billón de reproducciones. Es algo increíble. Gracias. Tengo más. ¿En serio? Hablando de músicos exitosos, nuestro hermoso Paul Brisky pudo mostrarle su álbum a Post Malone y le encantó. Me gusta, suena. Muy bien, y me recuerda a NG&T. Está genial. No pudimos haber pasado un mejor día y, para celebrarlo, tenemos para ustedes muy pocas camisetas con el diseño. Disponibles en stevo.com. Estarán disponibles solo por siete días y luego dejarán de existir para siempre. Las tenemos en blanco y también en negro. También voy a anunciar el ganador de mi último concurso de tatuajes en mi página stevoro.com. Si no sabes qué es, es una página web totalmente loca, sin censura y sin ninguna regla donde publico lo más loco. Revisen eso y dense prisa que las camisetas fantasmales se acabarán pronto. Son geniales, ¿no? ¡Sí!